Namá Shibaya, buen día para todos. Esperamos que se encuentren bien. De antemano queremos extender un sincero agradecimiento a la Embajada de la India, al Ministerio de Ayush, al Día Internacional de Yoga. Este es el marco principal de este evento donde se desarrollan estas actividades. Y al Consejo Indio para las Instituciones Culturales. Entonces, de parte de nosotros, la Escuela Valores Divinos, estamos muy contentos, muy agradecidos de poder participar en este espacio, dentro del marco de este evento. Y nos comprometimos para poder compartir lo que tiene que ver con este pequeño workshop de una hora de lo que es el trabajo del Mahamri Tungyaya Mantra. Entonces, vamos a hacer una apertura formal. Si quieren acompañarnos con la invocación muy breve del mantra OM, del Guru Mantra, y ya conversamos un poquito sobre lo que es el material que vamos a estar compartiendo. Compartiendo. OM 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 ¡Gurú Devó Mejishvara! ¡Gurú Saqshat Parambrahma! ¡Tasmai Sri Gurave Namaha! ¡Om Shanti Shanti Shanti! Bien. Bueno, entonces, como les comentábamos, pues la propuesta desde la Escuela de Valores Divinos agradeciendo este espacio que se expone para generar una pequeña conferencia, ha sido el tema del Mahan Britunyaya Mantra, hablar un poquito sobre la importancia que tiene en cualquier ser despierto el trabajo consciente de un mantra, puntualmente el mantra Mahan Britunyaya, y algunos ejercicios, algunas secciones prácticas que podemos compartir con ustedes de cómo aplicar el mantra en nuestras vidas. Entonces, hemos preparado una presentación. Podemos de pronto iniciar allí con las imágenes. Bien. Entonces, bueno, esta es la entrada, el inicio de la actividad. Como les comentaba, pues es un workshop de Mahan Britunyaya, y son enseñadas, dadas desde el Mahavatar Babaji y la Madre Shaktianata. Entonces, bien, como usualmente nosotros iniciamos siempre este tipo de espacios, comentando y recordando que, pues, todo lo que la Escuela de Valores Divinos tiene para ofrecimiento a las almas que se disponen a acercarse, proviene desde el logro de conciencia de la Madre Shaktiananda y del Mahavatar Babaji, quien es su mentor, su guía en estos planos. Bien. Es importante que tengamos presentes siempre esos contextos. A partir de allí podemos continuar entonces. Este es un mensaje, un pequeño extracto de una emanación de la Madre Shaktiananda que encontramos, pues, sumamente pertinente para el marco de lo que queremos conversar en estos minutos. Nos dice, nuestro planeta está viviendo su momento, digámoslo así, más difícil. Y quieras o no, eres parte de este proceso. Tú sabrás cuándo y en qué forma establecerás otra conciencia para liberarte del proceso colectivo que nos espera. Este mensaje, pues, bueno, podríamos tomar muchísimos minutos para hacerlo, pero quizá para darle un contexto solamente en esta ocasión, nos habla algunas ideas fundamentales. Primero que todo es tomar conciencia que evolutivamente hablando estamos viviendo momentos complejos. La siguiente idea es, se acopla la ley universal de libre albedrío y es que cada alma habitando este plano, pues, escoge en qué momento tomar alguna postura más consciente. Eso hace parte de lo que cada alma puede hacer en cualquier momento, como les comento, y de lo que comprendemos es esa ley de libre albedrío. Y la tercera idea fundamental, finalizando este pequeño mensaje, es que nos habla de liberarnos del proceso evolutivo que nos espera. Entonces, bueno, allí nos podríamos remitir a las distintas culturas espirituales a través de la historia de los tiempos, cómo se ha narrado de una u otra forma, el por qué se habitan estos planos y cuál es el fin último que es la liberación, la trascendencia de estos planos. Bien, entonces, creo que desde allí podemos ir construyendo un marco muy interesante que es el basamento de esta propuesta del encuentro de estos minutos. Podemos continuar. Y allí nos enfocamos ya concretamente en lo que es el proyecto Mahambri Tungyaya. Avanzamos. Entonces, un mensaje que se nos dio muy importante de cuando nosotros, desde la Madre Shaktananda, se concibió la importancia de poder transmitir, de poder extender, compartir esta enseñanza milenaria del trabajo con el mantra Mahambri Tungyaya, se nos dijo. El proyecto Mahambri Tungyaya es la más valiente opción que se puede realizar. Movilizar la fuerza Shiva y su legado universal es apelar a la conciencia destructora y transformadora, capaz de librarnos de la inercia y la estaticidad que hoy se da en estos planos en los que aún se mantiene a las almas sumidas en su inconsciencia. Creo que este mensaje va muy de la mano del que acabamos de leer, que recientemente tratábamos de ampliar algunas ideas fundamentales. Aquí se nos narra, quizá, se nos extiende ya un poquito más explícitamente lo que es, pues, se cita a la fuerza Shiva, entendiendo desde el código védico para quienes de pronto conozcan un poquito más y quienes no, pues, que quizá a partir de este encuentro se animen a investigar un poco más sobre lo que es la tradición védica, el código védico, y nos habla de ciertas expectaciones que tiene el Dios siendo la concepción del Dios uno solo. Y desde allí, pues, esas cualidades que tiene. Cuando hablamos de la cualidad destructora, transformadora de ese Dios, en la tradición védica, en el Sanatandarma se habla del aspecto Shiva. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar y allí podemos seguir ampliando todos estos conceptos. Este proyecto Mahamri Tunyaya es una ofrenda, como les comentaba al principio, concebida por la madre Shakti Ananda, la conciencia Babaji en América, y el linaje de maestros inmortales que se propone difundir libremente a todos los seres despiertos. La frecuencia del Mahamri Tunyaya mantra traduce el mantra de la victoria sobre la muerte para activar sus códigos de sanación, transformación y disolución del karma. Esto es muy importante para que lo tengan presente. No es algo que lo digamos de forma exclusiva desde la Escuela Valores Divinos. Nosotros estamos, de alguna forma, difundiendo lo que es esta milenaria ciencia védica, el conocimiento de este mantra Mahamri Tunyaya, que tiene data de tiempos, milenios, varios, varios, varios milenios. Hablamos de cerca de 10.000 años, desde las revelaciones primordiales del Sanatandarma, del código védico, y allí la importancia del Mahamri Tunyaya mantra. Y nos habla de ser un código. Ya vamos a hablar en unos minutos más específicamente lo que es el mantra, lo que se puede obtener a partir del trabajo consciente con un verbo específico, con una escritura específica. Y es allí donde está el Mahamri Tunyaya. Bueno, continuamos entonces un poquito allí con la presentación. Perfecto. Entonces, nos dice, la esfera del Mahabharata Bhavaji y Mataji Shakti Ananda propone a la humanidad consciente el recuerdo de este código de luz único revelado hace milenios, como les comentaba, es una ecuación cuántica de fuerza fotónica diseñada para crear altas frecuencias y expansión del campo electromagnético individual y colectivo. Esto es muy importante. Desde allí, como hablamos de una fuerza fotónica, ecuaciones cuánticas. Y es fundamental que nosotros comprendamos que aquí creo que va quedando muy evidente que dista totalmente de cualquier vestigio netamente religioso, de cualquier sesgo dogmático. Estamos hablando de dinámicas cósmicas, estamos hablando de dinámicas universales, de cómo se concibe la concepción de la energía, de cómo se genera y las dinámicas que da todo este movimiento de energía en el universo entero, del cual formamos nosotros parte. Entonces, es una forma muy hermosa de comprender la tradición védica y de cómo está esa información desde hace mil años allí consignada para el ser humano consciente, para el ser humano que se sensibiliza y puede como acceder a otra información, digamos, de un orden superior. Bien, continuemos un poquito entonces. el ser humano cósmico. Vamos entonces a hablar un poquito sobre esa línea, algunas, algún par de láminas dedicadas a lo que les estoy comentando, esa concepción de nosotros aprender a vernos desde una mirada sensible en ese sentido, vernos dentro de una dinámica, inmersos en esa dinámica cósmica. La madre Shakhtaranda nos dijo en alguna emanación, hemos sido creados y dispuestos solo para configurar códigos de luz dentro del ejercicio cósmico evolutivo que existe. Es un poco de una síntesis muy hermosa de lo que acabo pues de comentar hace unos minutos, ¿no? Bien, continuamos. El ser humano es conciencia conectada multidimensionalmente. El ser es una expresión fractal de la conciencia cósmica. Entonces justo es por donde estamos yéndonos en este momento, ¿no? Es fundamental para poder nosotros acceder de una forma más cabal, más profunda a la belleza, a la contundencia que tiene todas estas herramientas del código védico que le provee a un alma experimentando en estos planos, tratar de deslastrarnos de esas preconcepciones religiosas, como decimos, y comprender que más allá de cualquier estamento religioso que podamos conocer, existe una información que trasciende por varios milenios, cronológicamente hablando, a cualquier religión. Y es lo que podemos llamar la espiritualidad en su esencia. Lo que se conoce con el término que ya hemos acoplado, Sanatandarma. Cuando hablamos de Sanatandarma, justamente es ese conocimiento un concepto milenario que no está precedido de ningún concepto religioso. Bien, entonces es donde insistimos un poco, podemos ubicarnos en una dinámica cósmica, entendiéndonos parte de un engranaje cósmico que se mueve sobre principios cuánticos del fotón, de cómo se mueve el fotón de luz y cómo podemos canalizarlo y potenciarlo en nosotros. Entonces, de todo esto es lo que nos habla esta ciencia cósmica, esta ciencia védica, y puntualmente lo que quisimos acercarles el día de hoy que es el trabajo con el Mahan Britunyaya Mantra. Continuamos. Desde la conciencia del Mahabharata Babaji se nos dijo somos una especie de consciente que provino de una matriz de luz pura con el fin de crear aún más luz y recrear un mundo hasta hoy sujeto a las consecuencias cósmicas que este ejercicio produce. Entonces, creo que todo esto nos va ampliando el concepto que estamos estableciendo en este momento de cómo somos parte de un engranaje cósmico como lo comentaba y como nos dice acá el Mahabharata Babaji pues provenimos de esa matriz de luz pura con el fin de crear aún más luz. Eso es en resumen es fácil decirlo pero aborda conceptos bastante profundos gruesos amplios que es desde cuando nos hacemos esas preguntas fundamentales de dónde venimos y cuál es el propósito de estar acá. Entonces, desde esta conciencia se nos extiende este mensaje que como les digo pues suena fácil pronunciarlo pero contiene pues reflexiones muy profundas de vida literalmente. Somos una especie consciente que provino de una matriz de luz pura con el fin de crear aún más luz y recrear un mundo hasta hoy sujeto a las consecuencias cósmicas que este ejercicio produce. Allí ven que está dado de una y otra forma desde distintas ópticas esos principios libre albedrío ley de causa y efecto todo esto para quienes de pronto están un poco más familiarizados con estos temas. Continuamos. Esta es una imagen que nosotros pues solemos compartir nos parece muy valiosa muy importante porque es una visión de cómo nosotros habitamos en esos planos sutiles. Si nosotros tuviéramos la capacidad de observar más allá de esta materia de este de esta parte externa que nos permite apreciar nuestros sentidos así sería como nosotros nos vemos. nosotros configuramos energéticamente un toroide que es lo que nosotros estamos viendo allí en esos trazos principalmente esos tonos blancos y azules allí estamos sostenidos sobre una geometría sagrada entonces bueno allí hay como mucha información allí se alcanza a ver de forma sutil dentro de nuestra corporidad involucrados allí los chakras esos puntos energéticos fundamentales entonces es una imagen como muy valiosa dentro de lo que estamos conversando de figuras cósmicas energía cósmica que somos continuamos la madre Shakir también nos comentó en algún en alguna emanación el hombre que preservó su luz es decir su ADN activo no entra en esta desventura energética rozará la crisis pero tendrá desde sus recursos internos cómo combatir el oscuro truco de debilitarlo esto nos daría para una exploración mucho más profunda de hecho pues desde la escuela ofrecemos otros espacios otro tipo de conferencias donde ahondamos más por allí por las líneas del ADN por las líneas de quizá esas esos atentados que se producen hacia lo que es la evolución consciente de esta raza entonces bueno nos parece muy pertinente igual citarlo pasar por allí brevemente y solamente pues eso citarnos desde este ADN activo que nosotros somos y cómo se preserva entonces eso fundamentalmente dentro de lo que nos atañe en esta conferencia es concebir ya en este punto de forma muy concreta el mantra Mahamri Tanyaya es una herramienta fundamental para cualquier ser humano que decida aplicarla y de esa forma entre otros tantos beneficios digamos en un aspecto fundamental está preservando su ADN porque lo está recubriendo lo está fortaleciendo con códigos de luz bien eso es lo que trabaja el Mahamri Tanyaya entonces dentro de lo que el mensaje nos dejaba pues es eso continuamos entonces allí con la presentación un poco bien entonces dicho esto pues creo que ya hemos podido abordar un pequeño marco introductorio muy importante para lo que queremos trabajar y lo que la intención de este espacio de estos minutos pues es como les decía al principio poder trabajar un poquito de conceptos teóricos y poderles entregar algunas prácticas entonces vamos a ver una primera práctica que sería la activación que proponemos con el mantra OM si recuerdan pues justamente trabajamos el OM tres veces lo pronunciamos al comienzo de nuestros espacios como lo hicimos en este momento en esta conferencia y que si queremos entregarles pues eso una forma de activar ya más conscientemente más prolongadamente si se quiere el trabajo con el mantra OM entonces como podemos hacerlo entonces aquí es donde nosotros les podemos extender esta esta sugerencia de esta práctica nos dice activación la primera activación que veríamos sería la conexión OM y la sugerencia es una postura cómoda de conexión cuando hablamos de postura cómoda de conexión no necesariamente tienen que ser sentados en el piso entendiendo que quizá puede ser lo más propicio pero perfectamente se pueden acoplar estas prácticas sentados en una silla o en cualquier otra superficie los ojos cerrados aquí nos dice un pranava mantra cuando hablamos de pranava mantra hablamos del mantra OM correctamente pronunciado debe durar al menos 20 segundos entonces en promedio para que ustedes puedan ir tomando algunas referencias una pronunciación correcta de un OM es aproximadamente 20 segundos ¿de qué forma sugerimos que se debe pronunciar? se inhala de forma completa antes de entonar el mantra se genera una primera inhalación profunda completa a partir de allí comenzamos con la letra O que la vamos a pronunciar durante un tercio de la exhalación y la letra M se entona durante los dos tercios restantes se proyecta al aire hacia el paladar tanto en la O como en la M se canta el mantra OM de forma continua por alrededor de 5 minutos es importante prestar atención a la duración del mantra generar la resonancia en la cabeza y que cada quien pueda llevar su propio ritmo en el canto entonces bien voy a explicar muy brevemente ya lo que lo que se dice en esta lámina para que nos quede clara la la práctica igual la idea es que lo hagamos juntos quizá eso no no los 5 minutos pero por lo menos un par de minutos estar trabajándolo allí esperamos que ustedes se animen también a hacerlo en en el espacio donde se encuentran y la propuesta es justamente eso trabajar la pronunciación del mantra OM podemos quitar la presentación un momento ya voy a trabajar acá directo y es eso entonces vamos a estar trabajando con la pronunciación del mantra OM entender que cuando hablamos del mantra OM por eso nos decía allí el pranava mantra se citaba el pranava mantra y es el mantra fundamental cuando hablamos de prana hablamos de la energía esencial que está en el universo entero entonces la pronunciación de ese OM debe ser dada de forma consciente para esta práctica concretamente la idea es pronunciarlo verbalmente o sea que lo escuchemos y como nos decía la indicación la idea es que la M dure el doble de lo que dura la pronunciación de la O voy a hacer solamente uno para que tengamos una pequeña referencia se genera una inhalación profunda la idea es que ustedes sientan que prolongan mucho más el sonido de la M con referencia al sonido de la O y algo muy importante como nos decía allí la indicación es que principalmente la M cuando estamos pronunciando la M vamos a proyectar esa reverberancia esa vibración que producimos en la pronunciación proyectarla hacia la zona superior de nuestro cuerpo hacia el cerebro más específicamente hacia la parte frontal del cerebro bien eso es fundamental para que vayamos generando una vibración específica a la altura del cerebro entonces si quieren les invitamos a que en este momento ustedes se puedan disponer allí en el espacio que están en la postura que sea lo importante es que puedan tener su espalda recta y a partir de allí disponerse para la práctica vamos a estar un par de minutitos y algo importante también es yo lo voy a estar pronunciando aquí para que tengan alguna referencia pero no necesariamente ustedes tienen que hacerlo al mismo tiempo que yo lo estoy haciendo sino se puede hacer cada quien en su ritmo respiratorio lo importante es que vayamos podiendo generar esa conexión de nosotros con la pronunciación del OM bien entonces nos disponemos allí postura de conexión que resulte cómoda la espalda erguida cerramos los ojos tomemos un par de respiraciones completas preferiblemente por la nariz y cuando quiera cada uno inicia la pronunciación del OM recuerden predominancia de la pronunciación de la M vamos a estar un par de minutitos comenzamos OM 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 Nosotros vamos a dejarles allí los links, quizá al final de la charla, de la conferencia, vamos a tratar de dejar allí el link donde pueden ubicar justamente este mantra en las plataformas de internet, el mantra Mahamri Tunyaya con 1074 Hz, y la sugerencia es poder simplemente, esta activación es simplemente disponernos en una actitud meditativa y escuchar el mantra. Ahora, algunos detalles puntuales, es pues eso, la respiración consciente, relajada, serena por la nariz, y se puede focalizar el chakra Ashna, cuando hablamos del chakra Ashna, es el punto energético a la altura del entrecejo, y la idea es meditar escuchando el mantra durante aproximadamente 5 minutos como mínimo, tratar de generar esa escucha consciente del Mahamri Tunyaya mantra. Vamos, como les repito, vamos a dejar el link para que ustedes puedan hacerlo ya allí durante algunos minutos, cuando ya ustedes consideren poderlo realizar. Continuamos entonces. Bien, vamos a hablar entonces un poquito, vamos a tomarnos un par de minutos para hablar concretamente de lo que son los mantras, los sonidos de la luz. Entonces, desde la madre Shaktananda se nos acerca esta concepción, nos dice, el mantra es la pronunciación de vibraciones de resonancia divina, que crean perfectas y armónicas formas de luz en los planos dimensionales del universo creado. Continuamos. Los mantras van alimentando los cuerpos físicos, etéricos, mentales y espiritual átmico, para preservar y acumular la carga fotónica necesaria para elevarse, para alcanzar estados del ser más elevados. Un poco lo que conversábamos ya en los minutos anteriores, es fundamental comprender la importancia del mantra, cómo impacta nuestra estructura, como dice allí el mensaje, en el campo físico, mental, energético, sutil. Son distintos campos los que se impactan en el trabajo consciente. De hecho, pues en toda nuestra experimentación de vida estamos constantemente interactuando, interrelacionándonos y siendo impactados en distintos niveles. Lo que pasa es que al no nosotros no haber procurado o no estar procurando el acceso al conocimiento de herramientas de conexión, pues no tenemos presente que más allá de este cuerpo físico, de lo que observamos, existe también unos cuerpos sutiles con los cuales, como les decimos, pues estamos interactuando permanentemente. Continuamos. Entonces, comprendiendo los secretos ocultos en el verbo, en la frecuencia de la voz, el sonido y su resonancia cósmica, los antiguos Rishis ofrecieron las fórmulas de contacto con las fuerzas de luz que habitan en el universo. Este texto que nos habla, este breve párrafo, nos habla de seres que habitaron de hace milenios. Les comentaba que aproximadamente hace unos diez mil años nos habla el código védico, la tradición védica de seres de elevado nivel de conciencia que se dieron a la tarea de buscar las herramientas de conexión. Cómo podía el ser humano conectar con las frecuencias vibracionales cósmicas. Y a estos seres se les llama o se les conoce en la tradición védica como Rishis, como Siddhas o seres perfectos. Y ellos fueron los que se dieron, como les decimos, a la tarea de ejecutar, de dar una comprensión de las herramientas, del paso a paso. Y todo este legado es el que se encuentra en los textos espirituales, sagrados de la tradición védica. De cómo se puede generar esa conexión. De todo eso es lo que nos habla la ciencia del yoga. Es importantísimo y en este marco tan hermoso que nos encontramos compartiendo, pues tener esa concepción clara que cuando hablamos de yoga, hablamos de un conocimiento universal, profundo, muy, muy profundo, que tiene distintas aristas, distintas líneas de aproximación. Está desde el trabajo con el mantra, el trabajo con el hatha yoga, el trabajo con el bhakti, la devoción. Pero todo está plegado o sujeto a una matriz que es lo que conocemos como yoga, como ciencia del yoga. Bien, continuamos entonces. El vocablo mantra define cualquier sonido, sílaba, palabra, frase o símbolo que contenga conciencia, energía, luz. Son constantes sonoras que se expresan a través del pensamiento, el sonido y el símbolo. Seguimos. Los mantras son pulsos de luz que vibran en resonancia con distintas formas de actividad divina en el universo creado. Continuamos. Actúan por ley de resonancia. Por supuesto que esta ley de resonancia necesita primero que el mantra sea elevado por el practicante y que resuenen los campos mórficos de luz cósmica que lo contienen, que hemos venido conversando. Continuamos. Generar el descenso. Esta resonancia tiene la capacidad de generar el descenso de fuerzas cósmicas. Era lo que les comentaba de los Rishis. Lo que hicieron fue saber que cierto verbo específico repetido conscientemente con devoción genera el descenso de fuerzas cósmicas. Activa y fortalece campos electromagnéticos. Todo lo que hemos visto, la gráfica que les mostrábamos, esos son nuestros campos electromagnéticos y el mantra activa, fortalece esos aspectos. Potencia la captación de prana en los cuerpos energéticos del ser humano. Seguimos. De acuerdo con las revelaciones del Mahabharata Bhava y la Madre Shaktananda, los mantras son pulsos fotónicos codificados en sonido que se convierten en partículas de luz y aceleradores de protones activos. Continuamos. Los mantras son frecuencias capaces de contrarrestar las fuerzas negadoras que pretenden ejercer temor, control de la conciencia colectiva e inclusive impactos en la genética de luz de la raza humana. Estas, todas estas cualidades los hacen recursos poderosos de resguardo y conexión cósmica. Forman parte de un legado de luz que la humanidad debería recordar para reconectarse con aquello que la mantendrá en las más altas armonías universales. Entonces, bueno, nosotros pues tenemos un espacio aquí de una hora. No queremos extendernos más allá porque estos textos creo que se pueden dar cuenta que nos daría para poder ampliar y profundizar muchísimo. De hecho, en algunos otros espacios pues lo hacemos. En el día de hoy quisimos simplemente extender algunos conceptos que les pueda generar como como esa esa sana inquietud de comprender más a profundidad el beneficio tan grande que tienen estas herramientas. Bien, continuamos. La naturaleza de los mantras es la del universo mismo, que es la unificación. Por eso está tan ligado con el yoga, porque es que como les comentaba, es bien, todo viene de esa matriz. Quienes conocen un poquito más, la etimología de la palabra yoga nos habla de unión. Entonces aquí estamos citando justamente eso. La esencia fundamental del universo es la unificación. Cuando se debe el mantra, su esencia es el impulso de unificación, que es lo mismo que decir amor. El mantra es impulso de retorno. El mantra es amor. Bien, continuamos. Con el pasar de las eras, la comprensión de la esencia del mantra y su propósito se ha ido progresivamente diluyendo, manteniéndose solo una reducida visión de la real sabiduría detrás de los códigos de luz. Es lo que comentaba hace un ratito. Esto es muy importante y es que este conocimiento se dio hace aproximadamente 10 mil años en la tradición védica. Y lo que nos dice este párrafo es muy importante en el sentido que con el paso del tiempo, toda esa información se fue diluyendo. El ser humano tomó decisiones que lo fueron distanciando de la posibilidad de tener presente, de que su prioridad fuera sostener las herramientas para la captación de los códigos de luz. Eso nos llevaba a estar alineados literalmente con el engranaje cósmico, el engranaje evolutivo cósmico. Hubo tiempos, hubo eras en los que este experimento evolutivo estaba, marchaba en consonancia con estas dinámicas cósmicas. Los tiempos actuales, evidentemente, y eso, como les hemos comentado, lo narran distintas tradiciones, distintos seres en estados de conexión de elevado nivel de conciencia, coinciden con esta misma percepción y es el dislocamiento que tiene la raza humana actualmente con la conexión cósmica evolutiva que se pretende. Estamos distanciados, estamos dislocados de eso y nuestras vidas están transcurriendo sobre la búsqueda de obtenciones de verdades, de concreciones, de un orden intermedio, que no alcanzan a tener una consonancia armónica con lo que realmente se debe procurar en estos planos evolutivamente hablando. Continuamos entonces, ¿qué más nos dice allí el texto? ¿Seguimos? ¿Sí? Mahamritu Nya Yaya Mantra. Entonces, eso, hemos hecho una exposición breve de lo que es la concepción del mantra, su importancia, por qué trabajarlo, y ahora vamos a ver en unas láminas la importancia ya concretamente del Mahamritu Nya Yaya Mantra. La Madre Shaktenanda nos comenta, el Mahamritu Nya Yaya es una poderosa fuerza cósmica que se ha ideado para realizarse. Es así. Cuando ante ustedes aparece hoy, se hace clara la vertiente gradual que lleva a la verdad. Seguimos. Tenemos que entender que quien llega a conocer un portento de luz así, lo hace por causalidad. Fíjense la diferencia de casualidad a causalidad. Estamos hablando de una ley universal, causa y efecto. Quien conoce un mantra es porque en algún momento ya lo ha pronunciado. Esto es muy importante. Si nosotros nos hemos generado este acercamiento es porque hemos coincidido dentro de los futuribles para acceder a una información que ya hemos trabajado antes. Si se percibe una resonancia con el trabajo de una propuesta de mantra, es porque seguramente nosotros tenemos ya una experimentación pasada de haberlo hecho, de haberlo trabajado. Seguimos. Entonces aquí exponemos el mantra. Bien, entonces aquí importante un detalle y es que para quienes no conocen tanto de este mantra específicamente, son cuatro partes, tiene cuatro divisiones. Eso es importante para algunas prácticas, después que tengan presente que tiene cuatro partes. OM, TRIAMBAKAM YAYAMAHE, SUGANDINPUSTI BARTHANAM, URBHA, TUKAMIBABANDANAM, MRETYOR MUKSHIA MAHAMBRITAT. Bien, seguimos. Esta es la escritura original, sánscrito, como está escrito el mantra MAHAMBRITUNYAYA, que igualmente expone las cuatro líneas o las cuatro partes que lo conforman. Continuamos. Y esta es la traducción, la traducción más cercana que se puede extraer de este término sánscrito. Reverencia al señor TRIAMBAK, el de los tres ojos, que esparce su fragancia en todas las direcciones y nutre a todos los seres. Que de la misma forma en que el fruto es arrancado del árbol, sea mi ser liberado de las ataduras de la muerte y conducido a la inmortalidad. Continuamos. Bien, entonces, este es el MAHAMBRITUNYAYA mantra. Vimos ya su traducción y vamos a ver alguna activación práctica. Seguimos. Entonces, esta activación es la tercera activación que estamos entregando. Recuerden, la primera que vimos fue la activación con el mantra OM. La segunda es escuchar el MAHAMBRITUNYAYA mantra, que les vamos a dejar el link para que puedan ubicarlo allí en internet. La escucha del mantra y la tercera activación que les proponemos, que les compartimos en este encuentro, es la repetición del mantra. Trabajar la repetición pronunciada, bien sea mental o verbalmente, del mantra. Entonces, algunos conceptos fundamentales de esta propuesta es la primera vía de invocación de la fuerza de un mantra es su repetición. La repetición constante del mantra, a lo que se le conoce con el término de YAPA, es un conocimiento sagrado presente en todas las tradiciones espirituales. Esta antigua sabiduría utiliza la fuerza de los mantras en conjunción con sutiles leyes cósmicas. Configurando varias formas de trabajo y aplicación en el propósito de expansión de la conciencia. Se trata de un inmenso recurso de conexión y de ajuste vibracional con los distintos niveles de expresión del ser. En este caso, con la fuerza transformadora y protectora del señor Shiva. Seguimos. Entonces, la repetición del mantra, o sea, la práctica para activar esta sugerencia de práctica de YAPA, se puede hacer de varias formas. Entonces, los términos sánscritos, pues bueno, de repente no hace falta que se compliquen allí, pero pues igual los queremos compartir. El primero es el Vaikari, que es la repetición verbal. El Upanshu, que es la repetición modulada sin sonido. Es decir, como haciendo el gesto en los labios, pero sin que suene, ¿no? Pero estamos allí como pronunciándolo en silencio, ¿no? Luego viene el Manasika, que es la repetición mental. El Likita YAPA, que es la repetición escrita, o sea, escribir, hacer como planas, no sé si el término, ¿no? Escribir repetidamente el mantra, eso es lo que se llama Likita YAPA. El Ayapa YAPA, que es la repetición involuntaria, o sea, cuando ya estamos haciendo otras cosas y el mantra está como allí presente. Esa es una forma también. Y el Nidra YAPA, que es la repetición en sueños. Entonces, bueno, quisimos hacer esa exposición para que, como, extenderles un poquito de la profundidad de lo que es el trabajo con el mantra. Bien, continuamos. Entonces, ¿cómo activar el Mahambritu Inyaya YAPA? O sea, la repetición consciente. Entonces, concretamente, las prácticas, ¿cómo las sugerimos nosotros? Entonces, con un YAPA Mala, se realiza una práctica consciente de repetición e invocación. ¿Qué es un YAPA Mala? Es un collar, como similar al que tengo yo actualmente. Estos collares, por lo general, vienen de 108 cuentas, vienen con 108 cuentas. Eso es lo que nos dice acá el texto. El mínimo de repeticiones que debe realizarse es de 108. El número de cuentas o semillas de un Mala. Un Mala, la palabra Mala es como collar, ¿sí? Y YAPA es repetición, ¿bien? Entonces, si ustedes tienen o quieren acceder a uno de estos, lo pueden comprar en donde se encuentran, por lo general, en las librerías esotéricas o sitios así de espiritualidad, pues se pueden conseguir estos YAPA Mala. Entonces, vienen con 108 cuentas. Es importante que si ustedes lo van a comprar, pues revisen, constaten que tenga las 108 cuentas, ni más ni menos, es la indicación. Y a partir de allí, dice, no hay máxima cantidad de repeticiones, o sea, es decir, mínimo hacer una vuelta del Mala. Y se pueden hacer las que se quiera. Y mientras más ciclos de 108 mantras se realicen, más beneficio será para el practicante. Continuamos. Creo que vamos uno atrás. Ajá, exacto. Consideraciones finales. El mantra se debe pronunciar en balance, es decir, se debe hacer en múltiplos de tres. Por ejemplo, si se realizan tres en la mañana, se deben realizar tres en los otros momentos del día. Si se considera una excepción, cuando se realizan Mahamritu Inyaya YAPA, en este caso se pueden realizar las vueltas de Mala que se deseen. ¿Bien? Porque pues realizar una vuelta de Mahamritu Inyaya, pues puede ser larga, porque es Eso es una semillita, y es hacerlo 108 veces. Entonces, bueno, quien se disponga pues ya a acoplar esta práctica, pues eso, hacer 108 repeticiones puede tomar en promedio 15, máximo 20 minutos. Entonces, bueno, a partir de allí ustedes pues lo ponen a su consideración. Como les decimos, nosotros les extendemos la concepción de lo importante que puede ser como herramienta de protección y de beneficio en general para nuestras estructuras, para nuestros procesos de vida. Bien, entonces, esa es la tercera activación, el Mahamritu Inyaya repetido como mantra. Bien, recuerden, se puede hacer mentalmente, se puede hacer verbalmente, cada quien escoge, pues como lo quisiera experimentar. Ahora, recuerden, pues esta es una propuesta que puede resultar un poco intensa, si se quiere, para una persona que no está como habituada a prácticas así de contacto interno. Es decir, concretamente, pues, trabajar 108 repeticiones del Mahamritu Inyaya, como les decimos, pues no es un mantra tan corto. Entonces, puede tomar mínimo 15 o hasta 20 minutos. Entonces, a partir de allí, creo que más adelante ya les vamos a compartir otra imagen, en la que igual, pues se puede trabajar, no necesariamente haciéndole 108 repeticiones, sino trabajarlo en distintos momentos del día, haciendo eso, 5 minutitos de conexión con el mantra, trabajarlo allí y obviamente que también se obtiene un beneficio muy importante. Continuemos. Bien, ahora pasamos al mantra y los elementos, que esta es una activación muy hermosa, que les compartimos en este espacio, seguimos. El propósito principal de la acción consciente evolutiva es reforzar el campo electromagnético, lo que hemos estado compartiendo. Es importante tener en cuenta que todas las sugerencias prácticas ofrecidas a través de la esfera Babaji son potenciadoras de este campo y de energías de despeje de bajas frecuencias. Se trata de una ecuación cósmica que utiliza los 5 elementos como variables de resonancia con el ADN humano. Entonces, lo que estamos extendiendo en este momento es cómo podemos activar el trabajo específicamente del Maham-Britunyaya con los elementos, con los 5 elementos. Continuamos. Nos dice aquí este mensaje, ante mecanismos tan devastadores y agresivos, hay que redoblar las fuerzas y la sonoridad, la elementalidad y las circunstancias nuevas que se creen son los recursos para esta nueva jornada evolutiva que les ha impuesto, que se les ha impuesto como humanidad. Es decir, ante la complejidad de estos tiempos, nosotros deberíamos apelar conscientemente a trabajar con los elementos de forma como herramientas evolutivas. Seguimos. Entonces, técnicas y prácticas de activación con los elementos. Entonces, nosotros ofrecemos aquí la forma como herramienta para trabajar con el agua, la conexión con el prana, que es la energía vital que está en el aire, conexión con la tierra, con los cristales, con el sol, meditación y con el fuego. Seguimos. Entonces, la activación con el agua es la cuarta conexión que entregamos y es la conexión, el yal es el término de sánscrito que refiere al agua. El agua es un gran conductor de energía y un potente canal de electricidades. Impregna, como ningún otro elemento, las cualidades vibracionales del entorno. Su actividad en el cuerpo físico es esencialmente la conducción y la depuración. En las ciencias de ascensión, el agua es fundamental en la transmisión de energías sutiles, la consagración y la purificación. Vibrar el agua con el Mahamri Tungyaya Mantra genera una alta frecuencia que se transmite a todas las células del cuerpo, produciendo así grandes beneficios en el practicante. De esto hay referencias en distintas instancias de cómo se ha podido comprobar actualmente desde el estamento científico cómo se altera la molécula del agua con la vibración del verbo, con la pronunciación consciente. Nosotros solemos traer siempre a colación, por ejemplo, los estudios más recientes que son del japonés Masaru Emoto, que dejó un legado muy hermoso. Él ya falleció hace algunos años y dejó plasmado ese estudio al que él se abocó de investigar cómo se alteraba, cómo se modificaba la molécula de agua con la pronunciación específica. Entonces hizo experimentos desde eso, pronunciación de vulgaridades, de palabras negativas, negadoras y cómo allí se deformaba esa molécula y cómo a través de palabras, términos de amor, de paz, de prosperidad, palabras que contienen energía positiva, por decirlo de alguna forma, pues cómo se modificaba y se modulaba esa energía. Y de hecho, se dio al trabajo de observar también la investigación desde los mantras, justamente. Entonces, bueno, eso por comentarles. Habría mucho más que se les pudiera compartir, pero en otro espacio podemos también hacerlo. Seguimos con la presentación. Bien, entonces, esa es la conexión con el agua. Entonces, concretamente, ¿qué le sugerimos? ¿Cómo se hace la activación? Se dispone de un vaso de vidrio con agua pura. Se entona audiblemente el Mahamrituñaya mentra sobre el vaso tres veces. Mientras se entonan los mantras, se visualiza que las moléculas se cargan fotónicamente. Al finalizar los mantras, o sea, tres veces se pronuncia el mantra Mahamrituñaya, se bebe el agua entonando el mantra mentalmente. Se visualiza que el agua con la frecuencia del mantra impregna las células de todo el cuerpo. Se realiza la activación molecular cuantas veces se desee. Esto es una práctica libre. Pueden hacerla en cualquier momento del día, si la quieren hacer varias veces al día. De hecho, se puede tomar el hábito muy sutilmente de que cada vez que nosotros tomamos agua, darle esa carga, esa forma de activar la molécula del agua que bebemos. Bien, otras utilizaciones. Se recomienda entonar el Mahamrituñaya mantra mientras se toman baños, se lavan las manos. En general, cada vez que se esté en contacto con el agua. Bien, es como tener esa conciencia que siempre que tenemos contacto con el agua, podemos darle una conducción, potenciar esa conducción que tenemos allí con el elemento agua. Bueno, entonces esa es la activación que sugerimos allí con el agua. Continuamos. Y por último, vamos a ver, creo que esta sería la última activación, la activación con el prana, la activación de Mahamrituñaya pranayama, y consiste en Mahamrituñaya pranayama, asociar la respiración consciente con la repetición del Mahamrituñaya mantra, para propiciar el fortalecimiento de los campos energéticos sutiles. Continuamos. Entonces, concretamente, ¿cómo lo vamos a realizar? Nos colocamos en el piso, ya lo dijimos, lo importante es que puedan tener una posición cómoda, bien sea en el piso, sentados en una silla. Se inhala lentamente por la nariz, entonando mentalmente el mantra. Se visualiza la luz entrando por el chakra superior, es decir, vamos a, ya ahorita lo voy a explicar todo el procedimiento. Se toma una inhalación visualizando cómo el mantra ingresa por la zona superior de nuestro cuerpo. Se ubica hasta que llega al centro del pecho, que es donde se encuentra el chakra Anahata. Y desde el chakra Anahata nuevamente se lleva a Saharara. Al completar la inhalación, se retiene mientras se pronuncia por segunda vez el mantra. Cuando estamos aquí en Anahata, seguimos. Se exhala repitiendo el mantra, formando una esfera alrededor del practicante. Y al terminar, se observa que se genera una capa de luz. Se recomienda realizar al menos ocho repeticiones diarias. Se realiza esta práctica con la llama de una vela, un incienso también. Estas son herramientas de su utilización muy importantes también en la práctica. Continuamos. Quisiera ver toda la explicación y ahorita la podemos ya concretar. Esto es una variante. Entonces, fíjense. Voy a tomarme aquí unos segunditos. La explicación que acabamos de dar, ¿cuál es? Se inhala totalmente. Se realiza una inhalación visualizando mientras se pronuncia mentalmente el mantra, ingresando por el sistema energético hasta el corazón. Si quieres, pasa un momentico esta imagen, esta lámina, por favor. Y la siguiente. A eso. Vamos a la siguiente. Eso. Exacto. Si quieres, dejamos de compartir un momentito y ya lo explico todo lo que está en esas láminas. Entonces, esta es la última activación que les compartimos, que es trabajar con el prana. ¿Qué pasa? La activación completa, la más completa, por decirlo de alguna forma, es la que leímos primero. Y es, se genera una inhalación profunda pronunciando mentalmente el mantra y percibiendo cómo ingresa la fuerza del mantra desde el chakra superior, ingresando hasta el centro del pecho al chakra anahata. Entonces, voy a emularlo con el movimiento del brazo, pero no lo tienen que hacer ustedes cuando lo practiquen. Es decir, es para tener una referencia visual. Inhalo y mientras voy inhalando, estoy pronunciando. Y ubico en el centro del pecho. Retengo el aire y, reteniendo el aire, pronuncio nuevamente visualizando la energía condensada en el centro del pecho. Y luego exhalo y cuando exhalo, repito por tercera vez el mantra, visualizando cómo extiendo la energía que se condensó en el centro del pecho en el entorno de mi estructura. ¿Se comprende? Esa es la activación más completa. Una inhalación, repitiendo el mantra mentalmente. Una retención, teniendo la energía en el centro del pecho, otra vez el mantra. Y una exhalación, expandiendo el mantra alrededor de mi estructura. Bien. A partir de allí, de pronto, si hay personas que no están habituadas a trabajar ese pranayama, o sea, ejercicios de respiración, es normal que le resulte que no alcanza a respirar durante toda la repetición del mantra. Para esas personas, podemos hacer activaciones intermedias que consisten en simplemente, ahora ya explicamos la práctica completa, ahora unas prácticas preliminares. ¿Cuáles son las prácticas preliminares? Recuerdan entonces ustedes que el mantra tiene cuatro líneas. Podemos activar línea por línea o dos líneas y dos líneas de la siguiente manera. Si lo vamos a hacer preliminarmente, vamos a hacer una visualización mucho más sencilla, que es simplemente inhalo, ingresa una parte del mantra, exhalo y asciende nuevamente, sale la parte del mantra. Inhalo, inhalo y exhalo, ¿sí? Inhalo trayendo el mantra, exhalo sacándolo nuevamente de forma ascendente. De esta forma, vamos a hacerlo de forma mucho más breve en la pronunciación del mantra. Llegué al centro y exhalando, sugantin pushtivar danam, exhalo, inhalo, urubaru kamivaban danam, llegué al centro y exhalando, mretiur muxi amam britat. ¿Bien? Esperamos que lo puedan comprender. Recuerden, obviamente, si no están tan familiarizados con el mantra, les vamos a dejar también algunos links donde pueden acceder a la visualización del mantra, copiarlo. Igual allí pueden tomarle fotito, lo que sea, la imagen del mantra. Lo vamos a dejar ahorita unos segundos también al final para que si quieren tomarle una fotito directamente a sus pantallas y lo tienen ya como referencia. Entonces, repito, la activación más básica es simplemente, entendiendo que son cuatro líneas del mantra, una línea inhalando hacia adentro, segunda línea exhalando hacia afuera, tercera línea inhalando hacia adentro, cuarta línea exhalando hacia afuera. Bien, esa es la activación del mantra. Si ya pueden ir avanzando, hacen dos líneas inhalando y dos líneas exhalando hasta que progresivamente sí se disponen. Esperamos que ojalá muchos así lo hagan. Con la práctica, con el tiempo de práctica, muy brevemente se van a dar cuenta que pueden dosificar mejor su respiración hasta que logran hacer la práctica completa, que es un mantra completo inhalando, un mantra completo reteniendo en el corazón y un mantra completo exhalando y expandiendo la estructura. Bien, esa sería la práctica completa. Bueno, pues esa es la línea de abordaje que quisimos compartir el día de hoy. Vamos a recordar muy brevemente las propuestas de activación con el mantra que les hemos entregado. La primera es una activación sencilla con el OM, al que llamamos el Pranava Mantra, simplemente pronunciarlo conscientemente, dándole predominancia a la M. La segunda que vimos hoy es escuchar el mantra. Pueden ubicar el audio y simplemente sentarse en una actitud meditativa a escuchar el mantra. Allí ya se produce un impacto muy hermoso que nos va a modular la frecuencia vibratoria positivamente. Luego viene la activación con el agua, que es tomar un vasito de agua, lo apoyamos con la mano izquierda y con la mano derecha generamos una especie de cuenquito. Pronunciamos el mantra tres veces y luego bebemos el agua. Bien, esa es la activación del agua, que lo pueden hacer en cualquier momento. Y luego está también entonces la activación con el Prana, que es la que acabamos de ver. Bien. A partir de allí, pues existen más activaciones con más elementos. Los podemos, de pronto sí, se conectan ustedes a las actividades de la Escuela Valores Divinos. Les invitamos, pues en este momento aprovechamos también para que si quieren conocer un poco más al detalle estas activaciones, ingresen a la página de la Escuela Valores Divinos. Allí están colgadas algunas conferencias, charlas y también eso, mucha más información escrita, de forma mucho más detallada, cómo podemos activar cristales con el Mahambitun Yaya, cómo podemos generar activación a partir de la conexión directa con el elemento tierra, de alguna forma de caminar meditando con el mantra, algunas técnicas específicas. Entonces, es mucha más información la que tenemos también para poderles compartir. Pero creo que en este espacio, pues hemos podido acercarles, hemos querido, pues acercarles algunas conexiones fundamentales, algunas herramientas. Esperamos que las puedan ustedes compartir, que las puedan aplicar. Esperamos que así sean. Y bueno, muy agradecidos nuevamente, pues con este espacio, con la posibilidad de compartir a través de este espacio las enseñanzas de la Madre Shaktananda, del Mahabatar Babaji. Esperamos que sean de provecho, que se animen a aplicarlas, para que podamos, pues cada vez construir una existencia, un día a día mucho más consciente, más evolutivo. Bien. Namás Shibaya. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por haberse dispuesto para este espacio. Quisiera, si se animan, pues para que me acompañen, cerrando con un Shanti Mantra, que es un mantra de paz. Om Shanti Mantra, que es un mantra de paz. Shanti, 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 Shanti. Namás Shibaya. Les vamos a dejar un par de segunditos, el par de láminas que quedan finales, lo que les dijimos de pronto, una imagen allí del Mahambri Tungyaya, y una imagen exacta. Ahí está la imagen del Mahambri Tungyaya. Si quieren tomarle una fotito, para quienes se animen a poderlo tener allí registrado para las prácticas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, que tengan un día, una semana, y que nos podamos seguir cuidando mucho en estos tiempos. Y para todos, pues un resguardo consciente. Namás Shibaya. Namás Shibaya. Namás Shibaya. CC por Antarctica Films Argentina